Convergir es acercarse a un mismo punto y el término se aplica tanto para las líneas de un dibujo, las carreteras y en el caso que nos importa, las ideas o los mensajes. La convergencia tecnológica se entiende como la posibilidad de que un mensaje pueda verse a través de múltiples medios como la televisión, la radio y la internet. También se refiere a que muchos mensajes se puedan ver en un medio como ocurre con los teléfonos celulares. ¡Gracias!